Y muchachas bonitas, en Madrid dan florecitos, y van por calles y platas, reparten banderas, sonríen y cantan. Las chicas de la Cruz Roja, loquias de la primavera, abrieron sus corazones, cantando, cantando, y encuentran a vos. Primavera en la salada, primavera en el marido, y primavera en el cielo, y el corazón de Madrid. Y van cantando canciones, reparten sonrisas, y encuentran amores, amores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!